¡Hola familia Azul! La verdad es que estoy muy emocionado porque todo este tiempo que estuve en la temporada 6 quería conocer a este hombre, es demasiado rápido, es una locura estar con él me divierto mucho y que mejor que hayamos hecho una dupla y nos llevemos una medallita de oro ¡La primera! No manches, estuvo genial la dupla, pero genial, a mi me encantó creo que el hecho de combinar velocidades y así, nuestras cualidades cada quien no manches, una dupla así súper chida Pero aparte tus skills de tiro fueron todo en esta zona de tiro Rara, 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 rara Pero bueno, se dio el resultado bien chido Yo creo que los tiros feriados se te dan Pues hasta ahorita sí, vamos a ver No quiero asegurar nada porque no voy a ser que salga algo después y horrible Pero está chido, ya estamos más protegidos, disfrutamos la carrera, la competencia Este güey me dio mucho tiempo en los tiros, estuvo bien chido Güey, el mortal que se hizo en mortal, no sé si lo vieron, si no lo han visto vayan a ver Hice un mortal al sobre un auto que estuvo bien chido Y ya Fue un regalito de motivación para ti, para que te emocionara seguir el tiro Estuvo bien chido, ¿no? Pues síganos apoyando, van a ver a esta dupla aquí toda la temporada Los queremos Ian, pues esta medalla fue por ti, te la dedicó tu carnal Así que, un saludo carnal, un saludo a todos Aaaaaaah ¡Gracias!